Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar la actividad 1.4 de la concreción del tema. Para nuestro grupo se escogió el tema del teorema de Tales. Mi grupo está conformado por Angie Pinto, quien les habla Camila Sánchez Conde, nuestra tutora Diana Catalina Páez. Entonces, primero vamos a presentar la institución, luego el contexto de la implementación de la tarea, el plan de dar el instituto Caldas, un poco de la historia, el tema como tal, teorema de Tales. Bueno, inicio con la presentación de la institución. En este caso, la implementación de la tarea se va a hacer en el Instituto Caldas de Bucaramanga. Es un colegio de sector no oficial, queda en la zona urbana de la ciudad, es de estrato 4, con una jornada única de calendario A. Presenta, digamos, bueno, presta los servicios de niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media vocacional. Las familias y los estudiantes, digamos, que cuentan con una buena estabilidad económica, por lo tanto, pues, son estudiantes, digamos, respetuosos, obedientes. Entonces, no quiere decir lo contrario, ¿no? Que de pronto los estudiantes que no tengan buena estabilidad económica no sean así, pero digamos que esta estabilidad hace que sean, que se comparten como mejor. Tienen autonomía en el colegio para elegir el corte del cabello, el color del cabello. Si quieren llevar las uñas pintadas de colores también lo pueden hacer y son libres de llevar accesorios adicionales al de la institución. La institución educativa cuenta, pues, con unos niveles educativos separados, digamos, en cuanto a la infraestructura. Hay dos niveles, entonces, dos sesiones, perdón, separadas por tres canchas. En un nivel está, pues, lo que es preescolar y primaria, en el otro se encuentra secundaria y media. También cada nivel tiene una sala de informática con 30 computadores, tiene aulas digitales, los grados, como dije anteriormente, se distribuyen de dos hasta cuatro grupos. Con respecto al PI, digamos que los capítulos en que nos enfocamos fueron el análisis del entorno, los fundamentos del PI Caldista, la propuesta pedagógica, que es una propuesta para la enseñanza, la comprensión y el aprendizaje significativo mediado, que está distribuido en cuatro fases. Esas fases son la exploración con un 10%, la construcción con un 40%, la evaluación con un 30% y la apropiación con un 20%. También está el currículo y, pues, el plan de estudios. En la presentación de la institución, bueno, con respecto al índice sintético de calidad, el INE, el ISME, el cuatrenio, digamos, del 2015 al 2018, con relación a la básica secundaria, teniendo en cuenta que es aquí donde se va a aplicar la tarea, en el año 2017, tuvo un puntaje de las pruebas del estado de 465, se ha, digamos, resaltado por tener puntajes superiores a 400, en el progreso, con respecto al progreso, un 70% en el nivel avanzado y un 30% en el nivel satisfactorio. Los resultados del ITSE del 2018 fueron del 8,72, la meta mínima de la institución era del 8,09, o sea que se superó y se propusieron alcanzar un resultado del 9,42. Esta institución en el año 2018 fue seleccionada como uno de los mejores colegios de Bucaramanga, ocupando el primer lugar en básica secundaria y el tercero en media vocacional. Con respecto al contexto de la implementación de la tarea, se va a realizar en estudiantes de octavo grado, en edades de entre 13 y 15 años, la implementación se va a realizar en el cuarto periodo académico. El plan de área de la institución Caldas, con relación, digamos, se basó o se comparó con un plan de área del año 2015, no se encontró, digamos, como más registro de otro plan de área. Digamos que las modificaciones que se realizaron en el 2018 al plan de área actual, fueron las competencias y componentes de área, eso se basaron en los estándares básicos de competencia. Antes estaban, digamos, las competencias y los componentes de área, pero no estaban basados en los estándares. Entonces ya se incluyeron como tal los documentos curriculares. También se incluyó una tabla con los estándares y pensamientos que se trabajan cada año, a ver cuál pensamiento es el pensamiento que más se trabaja en el año. También los derechos básicos de aprendizaje están relacionados con los estándares. Y también se incluyó el plan de acción del mejoramiento ISE y las pruebas ITFES, haciendo una proposición, digamos, de preguntas abiertas, de preguntas tipo ITFES, perdón, para reforzar, digamos, estos resultados. Con respecto al teorema de Tales, en el aspecto cognitivo, digamos, la relación que tiene este tema con otros contenidos es el de triángulos semejantes, proporcionalidad y líneas paralelas. Los procedimientos que se utilizan son la división y la multiplicación. Este teorema lo que nos indica, digamos, es que a partir de un triángulo se realiza o se traza una línea paralela en cualquiera de sus lados, formando de esta forma un triángulo semejante, cumpliendo así que los lados, digamos, el que AB sea igual a DC. Con relación al aspecto cognitivo, para abordar este tema, los estudiantes tienen que tener unos saberes previos, y es con relación a la proporcionalidad, con los ángulos, los lados congruentes y los triángulos semejantes. Dentro de la fase de exploración, que es una de las fases que maneja la institución, es indagar, digamos, sobre los saberes base, o sea, o previos, que los estudiantes deben de tener, ¿cierto? Para esto, la institución normalmente toma 10 sesiones de clases, o sea, que antes de iniciar con la tarea, vamos a tener la oportunidad de suprimir o de complementar todos esos conocimientos básicos que el estudiante debe tener para llegar a abordar el tema. Y ya en la fase de construcción, entonces, está la adquisición de los nuevos conocimientos con respecto al teorema de Tales, se abordaría esta tarea en cuatro clases. La propuesta de posibles objetivos de aprendizaje con respecto al tema es utilizar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes desconocidas en diferentes contextos, y la segunda es determinar la proporcionalidad entre segmentos mediante el uso del teorema de Tales. Digamos que los errores comunes que observamos que se pueden presentar abordando el tema es con relación a la proporcionalidad entre segmentos y en consecuencia, pues, resolver situaciones con proporcionalidad directa, encontrando de esta forma la razón de proporcionalidad. Otro error es con relación al pensamiento geométrico, dado que es importante reconocer en el plano de proyección una figura u objeto para identificar visualmente y que el niño plasme en el gráfico, ¿sí me entienden? Entonces, si se les da la figura, pues, súper, porque, digamos, ya está planteada, pero en el caso de que solamente se describa el ejercicio, de ahí sí ya tienen que realizar la representación gráfica, ¿cierto? Y por un tercer error, digamos, ya en cuanto a los errores de cálculo, entonces ya en el momento de aplicar, digamos, las ecuaciones, en este caso serían división y multiplicación, entonces, digamos, al acomodar los segmentos, al realizar, digamos, la comparación, entonces acá se pueden ya presentar, digamos, que también este tipo de dificultades. Dentro de las dimensiones del currículo, en la ubicación en el plan de área, tenemos la conceptual, observamos que se encuentra un desempeño que hace uso de estructuras conceptuales y conexiones, también en la cognitiva encontramos unos tópicos generativos, en la formativa encontramos un taller de construcción, en la social un criterio de evaluación que es reconoce el teorema de tales y lo aplica para determinar la proporcionalidad de segmentos en la resolución de problemas. En la ubicación de los estándares encontramos dos estándares que se encuentran en el pensamiento espacial en los grados octavo y noveno y unos procesos generales en la formulación, la tratamiento de resolución de problemas, razonamiento, comparación y ejercitación de procedimientos. Encontramos esos dos derechos básicos de aprendizaje que tienen que ver con el tema, el seis y el siete, que están en el grado octavo. Y la ubicación en el documento de PISA, lo ubicamos en la categoría de espacio y forma, en un contexto profesional, activando las capacidades de la representación, la utilización de operaciones, lenguaje simbólico y técnico. Y también activando las capacidades de razonamiento argumentativo. Una de las preguntas liberadas con las que encontramos de PISA, con las que tiene relación el tema, es la presenta. Muchas gracias.